¡Ahí viene otro arrepentido! Ramferi de la Paz, yo voté por usted, señor López, como muchos, cansado de la corrupción política que debilita y lacera nuestra sociedad, preocupado por la delincuencia y la violencia en la que vivimos temerosos entre muchas penas más. Hoy le digo, me entristece reconocer que es usted una mierda. ¡Ah! ¡En la madre! Bueno, pues viene el amo en su madre. ¡Bienvenido al arrepentido! Mira, esos que ve ahí de negro, que se ven las sombritas, son los de la producción. Aquí ve que traemos porra para los arrepentidos. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Vamos a ver estos memes. Memelandia. Don Eugenio, si don Eugenio viviera, qué pena le daría ver a los empresarios hoy de rodillas. Eugenio Garza Sada es este hombre que está usted viendo. Es un empresario, uno de los creadores, por cierto, del TEC de Monterrey. Tómela. Pues este señor fue asesinado por órdenes del Estado. ¿Sí? Hay un libro que recientemente presentó Jorge Fernández Menéndez, que da las pruebas. Fue asesinado por el Estado. Y fue asesinado porque se le pusieron enfrente, se pelearon con el gobierno de Echeverría. Mataron a este empresario, líder de empresarios de Monterrey, y a otro señor empresario, Aramburu, no recuerdo su nombre, Aramburu, en Jalisco. ¿Sí? Y sí, de manera casi simultánea. Y hoy los empresarios, chaqueteros y... ¿No? Ahí van luego, luego. Sí, sí, vamos a comernos un tamalito y un atolito con el dedo, pinches güeyes. Bueno, ya la pagarán en su momento. ¿Qué más? Mire, aquí la banda criminal responsable de la epidemia de feminicidios en México, claro, se reunieron con López Obrador, son los jefes globales del neoliberalismo. ¿Y qué dicen los lopistas calladitos? Y es que mire, esta es una parodia la que yo hice el día de ayer. Dice López Obrador, cenamos con Susan Segal, presidenta de American Society, que no sé qué madre, y con puros machuchones del neoliberalismo, ¿no? Los de las grandes empresas de América Latina, de corporaciones y demás. Pues no son estos los responsables de matar a la niña, no dijo López. Ya los agarró, agarró a los criminales. Yo no veo que los hayan una carpeta de investigación, ¿no? ¿O cómo? ¿Qué pasó, presidente? Ya se le fueron también, se le pelaron. El cambio de seguro popular al Instituto Nacional de Salud. Este trabajo periodístico lo tiene usted en nuestra, nuestro periódico digital Contrapeso Ciudadano. El cambio del seguro popular al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, sigue dando de qué hablar, ya que desde que se realizó esta modificación al sistema de salud, la gente ha denunciado serias irregularidades como el cobor por los servicios. En este sentido, de acuerdo con Laura, a quien se le cambió el nombre por medio, por miedo a que deje de recibir el servicio, indicó durante una entrevista realizada por Contrapeso Ciudadano, que el surgimiento del Insabi ha encarecido los costos de las diálisis de su mamá. Con el seguro popular de Puebla, yo pagaba 124 pesos por 20 diálisis que se le hacían a lo largo de la semana para evitar la intoxicación del cuerpo. Esto dijo Laura en una entrevista que tenemos en Contrapeso Ciudadano. Ahora, hacer esa misma cantidad de diálisis a la familia de Laura le cuesta más de mil pesos. Pasó de pagar menos de 200 a más de 1,500. Yo le dije de 5,000, no, son 1,500. ¿Qué significa esto? Pues simple y sencillamente significa que este ratero, el López Obrador, le dio en la madre, perdón Carmen y perdón Tere y todos los demás, le dio en la madre a los más pobres, a los más jodidos. Es enemigo de los mexicanos pobres. Este güey que decía que primero los pobres, sí, primero los pobres para chingar, fastidiarlos. ¿O no? No tienen madre, ¿no le parece? Y como este testimonio hay miles. Ah, pero el güey dice que la gente está contenta, la gente está feliz, feliz, feliz. Y y y y y y y